Fue una de las primeras afroamericanas que logró una posición social prominente en medio de una sociedad esclavista. Todo con la bandera de las misiones y de la educación cristiana. En su papel como misionera, sería la primera mujer soltera y de color en ir al campo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Betsy Stockton. Betsy Stockton nació en una familia de esclavos en el año 1798 en la ciudad de Princeton, Nueva Jersey. Aunque su madre era una mujer de color, es probable que su padre fuera un hombre blanco. Cuando tan solo era una niña, fue entregada a la hija de su dueño, Robert Stockton, como parte de una especie de regalo de bodas. Elizabeth Stockton se había casado recientemente con Asbel Green, quien era presidente del Colegio de Nueva Jersey, más adelante Universidad de Princeton. Estando en la casa de los Green, Betsy tuvo la oportunidad de aprender de su propio amo. Asbel Green se convertiría entonces en un maestro que apoyó la educación de Betsy a través de tutorías y el uso de una enorme biblioteca privada de la familia. En 1815, un avivamiento se estaba gestando en el campus universitario de la Universidad de Princeton. Este despertar llegaría hasta la casa de los Green y el Señor despertaría el corazón de Betsy al Evangelio. Un año después de su conversión, se bautizaría en la iglesia presbiteriana de la que luego haría parte. En 1817, Betsy sería admitida como miembro de la primera iglesia presbiteriana en Princeton y fue formalmente liberada de su condición de esclava. Pero ella decidió mantener el apellido Stockton de su primer dueño. A pesar de ya no tener la necesidad de mantenerse como sirvienta, ella decidiría permanecer como empleada doméstica con la familia Green, a cambio de un salario. Los Green entonces la acogieron como parte de la familia y le permitieron continuar con sus estudios. Betsy seguiría avanzando en su formación académica, así que pronto sería una mujer bien entrenada y formada intelectualmente. Sin embargo, un fuerte deseo por el evangelismo se empezaba a gestar en su interior. Su deseo era obedecer un llamado de ser misionera en África. Pero, ¿qué esperanza tenía ella, una mujer de color soltera, de alcanzar ese sueño? No obstante, el entorno de Betsy parecía ser favorable para este deseo. En la casa de los Green, ella siempre fue tratada con amabilidad, como una sirvienta por la que sentían un gran afecto. Generalmente se le incluía en las oraciones familiares y recibía instrucción cristiana como cualquier otro miembro de la familia. Entonces, era de esperarse que los Green apoyaran su ilusión. Pero, ¿cómo llegaría la oportunidad de ir al campo misionero? Providencialmente, Betsy se enteraría de que Charles Stewart, un estudiante del famoso seminario teológico de Princeton y que también era amigo de la familia Green, quería viajar a Hawái como misionero. Así que Betsy se emocionó con la idea de acompañarlo. Para ese momento, Betsy ya contaba con habilidades en la enfermería y podría desarrollar una labor de maestra de niños también. La familia Green se emocionó por el deseo misionero de Betsy, así que le escribieron una carta de recomendación a la Junta Estadounidense de Comisionados para Misiones Extranjeras. Esta carta fue muy importante, ya que por ella podemos conocer muchos aspectos de la infancia, del carácter y del celo misionero de Betsy. Pero había un gran reto que debía superarse. Muchos se hacían la pregunta si las iglesias estadounidenses estaban listas para enviar a una mujer soltera al extranjero sin un protector. Pronto se conoció la respuesta a esta pregunta. La Junta aceptó la solicitud de Betsy, pero no sabían cómo solventar el hecho de que ella fuera soltera, además de una mujer de color enviada a las misiones. La solución fue comisionar a Betsy como miembro de la familia de misioneros con la que viajaría. La carta de aprobación decía, ni como una igual ni como una sirvienta, sino como una humilde amiga cristiana. Con esta cita ambigua pero pionera, Betsy Stockton se convirtió en la primera misionera soltera enviada por una agencia misionera norteamericana más allá de las fronteras de los Estados Unidos. La mayor parte de los gastos de la misión fueron pagados por la Junta estadounidense de comisionados para misiones extranjeras. Pero los misioneros mismos debían contribuir a las necesidades económicas de su trabajo. Betsy estaba decidida a ir a Hawái, pero ¿cómo lograría reunir el dinero? Ella solo contaba con algunos ahorros de su salario. Milagrosamente, el señor tocó el corazón de los Green, quienes compensaron la diferencia del presupuesto para la misión. Finalmente, gracias a sus ahorros sacrificados y a la ayuda financiera de su empleador, Betsy pudo cumplir con los requisitos económicos para su labor en las Islas del Pacífico. Betsy y los Stuart partirían de la ciudad de New Haven el 22 de noviembre del año 1822, en un viaje que duraría al menos cinco meses, viajando en un barco ballenero. El equipo misionero a bordo tenía como finalidad apoyar a un grupo evangelístico que había enviado la Junta en 1820. Aunque la mayoría de los misioneros eran blancos, algunos de ellos eran isleños que se habían preparado para las misiones en su propia tierra. Tan pronto como llegaron a Maui en 1823, Betsy empezó a trabajar como maestra en una población llamada La Jaina. Otros misioneros ya habían establecido las primeras escuelas en las islas, a la que asistían principalmente las clases altas. Pero Betsy fue la primera en organizar una escuela para los desfavorecidos, especialmente las familias de agricultores. Betsy también se propuso aprender el idioma nativo de Hawái, mientras enseñaba historia, inglés, latín y álgebra en la escuela. La labor educativa que llevaría a cabo como maestra en Hawái marcaría el resto de su vida. La pasión y el trabajo de Betsy hicieron una contribución significativa al equipo misionero y brindó una plataforma para el evangelismo y el discipulado. Antes de dejar las islas, Betsy capacitó a maestros nativos de Hawái que la reemplazarían hasta que llegaran otros misioneros. La escuela que Betsy comenzó en Maui prosperó y para 1826, 8.000 hawaianos habían recibido educación gracias a su servicio. La razón por la que Betsy dejó su trabajo en Hawái se debió a la mala salud de la señora Stewart. Aunque podría haber optado por quedarse en las islas para continuar con su labor, Betsy decidió regresar con los Stewart a Norteamérica en 1825. Dos años después de su regreso, Betsy tuvo la oportunidad de convertirse en maestra nuevamente. Se mudaría a Filadelfia, a donde entendía que tenía un llamado. Así, el 1 de mayo de 1828, con 15 dólares se estableció la Escuela Infantil para Niños de Colorte de Filadelfia, con 46 niños y dirigida por Betsy. La iniciativa surgió del naciente movimiento de escuela infantil que se había originado en Inglaterra y que se expandía rápidamente por los Estados Unidos. El objetivo era ayudar a los niños a salir de las calles brindándoles educación. El modelo de enseñanza combinaba la instrucción académica con la formación espiritual. El talento de Betsy Stockton como maestra hizo que la escuela infantil fuera un éxito inmediato. De sus 46 estudiantes iniciales, el primer día de mayo de 1828, la escuela rápidamente agregó otros 29 a finales de mes. Un comité de supervisión que visitaba la escuela con regularidad quedó muy impresionado con el trabajo que Stockton y su maestra asistente habían hecho en tan poco tiempo. Así sucedió mes tras mes con el comité visitante ofreciendo repetidas observaciones positivas. La escuela sigue siendo interesante. La escuela continúa floreciendo. Una escuela completa y ordenada. Y notando un aumento constante en la asistencia. Pero pronto la idea de ayudar a más niños la emocionó. Así que en abril de 1829 aceptó el llamado de fundar una escuela entre los niños indígenas de Canadá cerca del lago Ontario. Sin embargo, tan solo unos meses después, Betsy regresaría a Filadelfia para retomar su trabajo en la escuela que había ayudado a fundar. Mientras tanto, el comité de visita continuaba presentando informes entusiastas. La escuela en buen estado. Los niños aprecian a sus maestros. La inteligencia manifestada por los niños es observada con sorpresa por los extraños. Pero el entusiasmo de su labor como maestra no duraría mucho, ya que pronto se vería obligada a regresar a Princeton para ayudar a los Stuart, la misma familia con la que había ido a Hawái. No obstante, no desaprovechó el tiempo y estando allí, ayudaría a fundar la primera iglesia presbiteriana para personas de color. Al tiempo que aprovechaba su posición dentro de la nueva iglesia para ayudar a hacer del lugar un refugio, tanto para la instrucción en la fe y en el evangelio, como para la educación general. Además, dirigió una escuela dominical donde los niños aprendían las escrituras mientras se alfabetizaban. Betsy desarrollaría su labor educativa como maestra en Princeton por el resto de su vida. Betsy Stockton murió el 24 de octubre de 1865, pocos meses después del asesinato de Abraham Lincoln y del fin de la guerra civil. En Princeton, su funeral reunió a una multitud considerable tanto de blancos como de personas de color. El presidente del colegio de Nueva Jersey dirigió el servicio y varios notables locales ofrecieron tributos. Pero a pesar de todo el buen trabajo que había hecho en Princeton y de toda la buena voluntad que muchos de sus habitantes expresaron ante su fallecimiento, Betsy Stockton no quería ser enterrada en la ciudad. Los obituarios señalaron que era su deseo descansar después de la muerte cerca de las tumbas de la familia con la que había estado más estrechamente asociada en la vida. La de sus compañeros misioneros Charles y Harriet Stewart. Las estrechas conexiones que hizo en sus días de misionera con los Stewart permanecieron con Betsy Stockton durante toda su vida y su entierro en su parcela familiar simbolizó la lealtad que tenía y que les mostró mucho después de que regresaran del Pacífico. Betsy Stockton fue admirada e influyó en muchos estudiantes con su amable espíritu cristiano. Puede que haya nacido en la esclavitud, pero emergió como una pionera cristiana que usó la educación para transmitir la fe a las nuevas generaciones. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas crees que Dios usa las limitaciones de las personas para impulsarlas a obedecer su llamado? ¿Crees que la instrucción académica y la formación espiritual de los más pequeños pueden ir de la mano? ¿De qué formas la vida de Betsy Stockton te ha inspirado? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Gracias por ver el video.